Hasta maquillaje, ¿eh? Así mientras me arreglo un poco hago la primera parte. Bueno, es raro este comienzo, ¿no? Pero les voy a explicar en dónde estamos. Este es el set de filmación de la película que estamos haciendo con Sergio Renan, El sueño de los héroes. Este es el camarín, el motorhome que tenemos para maquillaje y peluquería. Y bueno, desde aquí hago el inicio de este programa porque no pude estar en la grabación justamente por esta película y porque estoy viajando al interior bastante. Creo que ya cubrimos todas las provincias, nos faltan 5 o 6 que las vamos a terminar esta semana. Este fin de semana vamos a ir a Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Chaco y en Formosa vamos a grabar el próximo programa. En este de hoy hay un reportaje a Sara Bianchi, Soledad Silveira, que también tiene una nota. Y vamos a pasar muchas imágenes que hemos captado de lo que pasó en la Manzana de las Luces con el mate, este movimiento de apoyo al teatro que fueron y le entregaron a los candidatos a la Intendencia el proyecto cultural teatral para que ellos lo puedan estudiar y ver si realmente el teatro puede pasar a ser lo que fue en la República Argentina y en Buenos Aires especialmente. Bueno, empezamos así el programa y nos vemos al final también acá en este motorhome porque voy a estar prácticamente todo el día aquí. O sea que nos vemos en una horita. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, en el espacio dedicado a los que vienen, estamos hoy con Laura Pacheco. Es una directora que el año pasado puso en escena una obra de Ionesco con bastante buen éxito. ¿Qué menciones y qué premios tuviste, Laurita, con la obra? Bueno, estuvimos nominadas mejor dirección, mejor espectáculo y mejor actriz of independiente, ¿no? Sí. Bueno, y ganó el premio mejor actriz Cristina Fernández. Ah, bueno, se llevaron un laudo entonces. Sí. ¿Tuvieron buena acogida en general de público y de crítica? ¿O cómo fue? Decí la verdad. De crítica, excelente. Realmente, muy buenas críticas. Y de público, difícil, muy difícil. Primero, que Ionesco es difícil. No va, no es para todo el público, ¿no? Y segundo, bueno, la sala estaba, inauguré con esa obra y entonces es una sala que no se conoce. Claro. En un barrio perdido, ¿no? Para lo que es... ¿Tuvieron algún problemita con el nombre al comienzo, me parece a mí? Sí, se llamaba Balvanera. Sí. Y, bueno, nos llamaron por teléfono que existía ese teatro. La iglesia de Balvanera tiene un teatro que tenía ese nombre y tuvimos que cambiarlo a último momento y le pusimos Balvanera Sur. Perfecto. Bien. ¿Y ahora qué estás preparando, Laura? Y ahora estoy haciendo una adaptación de un cuento de Yehoff que se llama El Drama y Trágico a pesar suyo, la obra. Y vas a empalmar la obra, el monólogo del Trágico a pesar suyo con el otro cuento del drama. Sí, sí. ¿Para cuántos personajes? Son cuatro. En realidad son... ¿Y los dos que intervienen en el trágico? Son dos en cada una de las obras y, bueno, hay un personaje que parte de la adaptación que es... Que unifica. Que unifica las dos obras. Bien. Y estrenamos en agosto. Allá en el mismo lugar. Sí, en el teatro en el mismo lugar. ¿Y cuántos días por semana ensayan? Y cuatro casi. Yo ensayo todos los días, pero hay algunos actores que ensayan tres y otros que... Tengo que repartirme porque los horarios todos trabajamos... Claro. Es el eterno problema de cuándo no... O sea que, bueno... Exacto. Dirijo a unos un día, a una hora, a otros días, a otros, a otra hora y me... Y el mismo sistema... No, no pudiste seguir el mismo sistema con la otra obra. ¿Cuánto tiempo te llevó lo de Ionesco? No, estuve mucho. En Ionesco tuvimos un año y casi un año y medio. Así también fue el resultado, ¿no? Claro. A mí lo que me impresionó, Laura, es que con muy buen criterio vos seguiste un tipo de interpretación no absurda, sino completamente realista. Y así pudiste extraer de la obra de Ionesco muchas cosas muy emotivas. Lo que pasa que, bueno, el absurdo estaba planteado en la situación. Exactamente. Entonces, bueno, yo traté de que los actores fueran realistas como para que no se anulara, porque si pongo... Trabajándonos absurdo a ellos y absurdo a ahora... Exactamente. De ahí proviene justamente el humor. El humor y lo terrible que es el análisis de la relación de pareja y con sus... Las guerras. Claro. Hay una película donde había un pequeño episodio, no sé si lo viste, que se llamaba La mosca en la sopa, que era de Ionesco. No. Que era como la pareja que tú trabajaste. Y con esos actores con los que trabajaste, ¿sigues trabajando ahora o tienes un equipo nuevo? No, no. No encajaban los personajes estos. Estoy trabajando con Aldo Zagares, con Chuchi González y con dos de las actrices, sí, de Ionesco, que es Patricia Mattioli y... Las dos jovencitas. Y Diana Comedio. Sí, son alumnas mías. Exactamente. Entonces, bueno, trabajan conmigo y me ayudan. Allí estaba muy bien resuelta la parte escenográfica y... Que la hice yo. Y esa vez también. Y también, también. Ah, perfecto. Y la hago la todo, escenografía virtual. Perfecto. Bueno, querida Laura, te deseo muchísima suerte. Bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Bueno, al contrario. Realmente estoy emocionada que... Bueno. Bueno, querida, y te veré en, dijiste. Agosto, fin de agosto. ¿Y cómo era la dirección del teatro? Salsina 3095. Alsina y Urquiza, en Balbanera. Sí. Perfecto. Entonces, en agosto iremos a Balbanera Sur a ver la nueva obra sobre un cuento y... Una obra de Chejo. Una obra de Chejo. Perfecto. Muchas gracias. Y en este espacio habitual de reportaje, tengo que transmitir una disculpa a Soledad, porque Lito en este momento está filmando. Todos sabemos lo que es eso. De golpe tenemos la semana programada y dos horas antes nos llaman y nos dicen, vénganse inmediatamente. Pero aparte porque tenía muchas ganas de hacerte el reportaje, o sea que cuando vea le va a dar muchísima rabia. Bueno, aquí estamos con Soledad Silveira, que creo que la mejor manera de presentarla es que es una señora actriz que creo que tiene tantos años de profesión como de vida. Y no debo andar lejos de eso. Doce, doce más de vida tengo. Tenés doce más de vida, empezaste muy joven. Sí, empecé a los doce años. Y ahora que está preparando un proyecto que se va a estrenar... Bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de poder comunicarme con la gente del interior, porque cada vez que voy al interior recibo muchísimos jóvenes en el teatro con inquietudes, con ganas, me siento muy culpable. Ustedes saben que nosotros somos porteños y tengo entendido que se nos dice porteños obviamente por el puerto. Esto quiere decir porque tenemos en general los medios de producción. Entonces, cada vez que me encuentro con un actor del interior y me habla de la necesidad de emigrar a la capital para poder desarrollarse, realmente añoro un país federalista, ¿no? Un país donde, bueno, podamos tener en cada lugar sin la necesidad de emigrar las posibilidades de trabajo. Dios quiera que trabajemos para eso, porque creo que es tan importante además que exista el teatro en cada lugar de la república, ¿no? No que todos terminemos pareciéndonos. Claro, porque en realidad no hay un teatro argentino, o no había un teatro argentino, había un teatro porteño también. Exactamente. Pero el interior existe. ¿Y cómo existe? Entonces, potencialmente, yo creo que lo que tienen que hacer es defender desde su lugar. Claro, una cosa que yo... Porque acá hay problemas también. Totalmente, totalmente. Acá hay problemas para los... Totalmente desamparados. Pero bueno, digamos, los medios, los teatros, las producciones, los empresarios, el capital, de alguna manera se mueve en capital federal. Entonces, si bien eso nos va a llevar un tiempo, porque eso creo que también depende de nosotros, no solo de la dirigencia, y de nuestras ganas y de nuestras necesidades de juntarnos, que creo que es otra cosa maravillosa que tiene el teatro, ¿no? Que nos enseña a juntarnos y a tener una conducta social mucho más amplia, mucho más comunitaria. Creo que los actores que hemos crecido en el teatro entendemos esa cosa social más a fondo. Sabemos que no pasa por ser protagonistas, sino que más bien entendemos que pasa por la totalidad del proyecto, por una obra, por cómo colaboramos todos para eso, por no estar peleando nuestro protagonismo en el momento de hacerle escena, sino ponernos al servicio de una escena y contar eso. Pero le decía a Lito lo maravilloso que sería que de alguna manera nos podamos organizar, por lo menos para darle fuerzas y más ganas, a veces que los encuentro tan caídos a los provincianos, con las esperanzas, me refiero a los actores. La posibilidad, aunque sea, de juntar como un piquete de gente, que cada tanto tengamos esa obligación, ya que ustedes, ya que yo voy a Rosario, voy a Córdoba, voy a Mendoza, voy a etcétera, 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 y uno es tan bien recibido y nosotros podemos traernos unos manguitos el fin de semana cada vez que pasamos por alguna provincia para poder solventarnos nosotros. Sería maravilloso que eso de alguna manera lo podamos devolver, yendo por lo menos a, no te digo yo no porque no doy cursos, pero sí muchos compañeros que dan cursos, tener la posibilidad que desde la Secretaría... ¿Es Secretaría? Secretaría de Cultura, Dirección Nacional. Dirección, desde la Dirección de Teatro, que de golpe, bueno, que nos organicen como para poder viajar y estar presentes con la gente, ¿no? Es decir, poder tener un acercamiento o de cursos, por ejemplo, había chicos mendocinos que me cuentan, chicos chicos de 10, 11 años, que quieren estudiar teatro y que no tenían posibilidades en Mendoza de hacerlo, ¿no? Yo decía que de golpe un tipo como un gomidón, que de golpe pueda irse una semana a darle... Bueno, en eso hay gestiones, Soledad, pero... ¿No es cierto? Creo que es... Pero más allá de los cursos, lo que es importante también es tomar contacto con el artista. Claro. Porque con el artista que les muestra una conducta ética, que les habla de las dificultades que tiene la gente que estando en el medio todavía para luchar y poder mantener una fuente de trabajo, yo creo que eso también es importante, porque rompe un poquitito esto las fantasías de llegar a Buenos Aires para triunfar. Exactamente. Yo creo que la charla, el contacto directo es tuyo. Y sobre todo el trabajo, ¿no? Es decir, contar las dificultades del trabajo por las cosas que pasamos, las contradicciones que tenemos, es decir, cuando un actor, por ejemplo a mí, que me pasa permanentemente, que yo digo, bueno, tengo un poco de intelectual y un poco de estrellita. Entonces, como de alguna manera yo también tengo la exigencia de llenar un teatro y también tengo la exigencia de cuidarme mi calidad de actriz. Entonces, como uno va tratando de armonizar estas dos cosas que son fundamentales para la profesión, que la gente nos vea, que pague la entrada para vernos y al mismo tiempo poder entregarle algo a la gente también. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Porque el espectador es el último que recibe. Exacto. Es el destinatario final del hecho que vos estás haciendo. Yo creo que eso es importante que se hable. Muy importante, muy importante y muy importante la comunicación. Por eso yo, dentro de mis posibilidades, ofrezco parte de mi tiempo de alguna manera para devolver ese enorme afecto que uno siente cada vez que va al interior, porque es enorme el afecto. Yo te propongo, y puedo hablar por listo en este sentido, en la próxima fiesta nacional del teatro que se va a hacer en Paraná, Entre Ríos. Yo estuve en la de Mendoza, en la delante año pasado, que fue lindísimo. Ahora creo que afortunadamente en la de Entre Ríos va a haber más teatristas del interior. De invitarte a que puedas ir un fin de semana. Ah, me encantaría. Fin de semana va a ser difícil porque estamos haciendo teatro. Como va a durar 15 días, un lunes, un martes, para que vos estés en contacto con los teatristas, que hables, porque además eso es lo más lindo que hay, son las charlas que hay después de los espectáculos. Totalmente. Tomarnos un buen mate, además esa costa maravillosa. Que creo que no va a faltar el mate. Imposible que falte. ¿Vos tuviste oportunidad de visitar el interior, además de Mendoza? ¿Llevando espectáculos? Sí. Tenemos un problema ahora en el interior, que eso también es otro tema que yo cada vez que me hago presente en alguna provincia trato de... Digamos, es muy difícil hoy ir al interior, por ejemplo, como ejemplo concreto, la pulga en la oreja. Fue absolutamente imposible sacar la pulga porque, bueno, éramos 20 y pico de personas, alojamiento para 20 y pico de personas, pasaje para 20 y pico de personas, no podías bajar de una media de 3.000 personas, cosa que bien el interior no lo está metiendo casi nadie porque también la situación está tan difícil como acá o en algunas provincias más que acá. El poder acceder a un precio más popular para que la gente pueda ir, fue imposible sacarlo. Y en muchas provincias hay un impuesto al teatro. Yo creo que eso los concejales de cada provincia lo tendrían que rever, digamos, porque es mínimo lo que puede juntar esa Secretaría de Cultura, o no sé quién recauda en cada provincia, en contraposición a la cantidad de compañías que tienen que dejar de ir al interior porque tienen ese impuesto, por ejemplo, yo qué sé, en el caso de Rosario creo que es un 10%, que es brutal, ¿no? Entonces no te permite moverte. Digamos, podés ir de golpe a salas municipales, eso sí, digamos, cuando vos podés programar tu gira dentro de las salas municipales, entonces más o menos, porque los porcentajes son menores, y ahí sí tenemos cierto apoyo. Pero creo que son muchas cosas que tenemos que ver para tratar de tener una corriente de teatro más fuerte. Sí, yo creo que a partir de ahora tenemos que empezar a hablar sobre estos temas para solucionar esto. Y discutirlos, porque a lo mejor lo importante es, esto lo puedo decir yo desde acá, pero a lo mejor un concejal en Rosario me está escuchando y dice, bueno, Soledad no sabe tal cosa. Que tengamos la posibilidad de debatirlo, de entenderlo, de comprenderlo, de ver qué posibilidades de modificaciones hay para que la situación sea diferente para todos, ¿no? Yo creo que el sueño es alcanzar un teatro realmente federal. Y claro, claro, sería maravilloso. Bueno, lo que era nuestra comedia nacional, que sería maravilloso que esa comedia nacional la volvamos a tener, y la volvamos a tener con una comedia nacional, no solo con porteños, ¿no? Sino que tengan la posibilidad todas las provincias, bueno, que se haga un concurso, que se haga como sea, pero que tengan la posibilidad los provincianos de formar parte por algo es la comedia nacional, o sería. Bueno, te agradezco muchísimo, Soledad, el tiempo. No, yo a vos. Estás ensayando, Silvia, no sé qué. Estoy ensayando, estoy ensayando, Silvia, una comedia de Guerny, que es el mismo autor de Cartas de Amor, casualmente Cartas anda de gira por el interior ahora, y debutamos más o menos el 15 de julio en el Complejo La Plaza. Es una obra muy particular, porque es un triángulo amoroso, con la particularidad que la tercera en discordia es una perra, la cual tengo que hacer. Una perra con un comportamiento de mujer es una mujer, pero que tiene que tener un comportamiento perruno, porque es perra. Por eso te agradecemos doblemente el que estés acá. No, por favor, al contrario. Siempre que sea para estar presente con la gente que uno se siente tan querida, tan respetada y tan acompañada, aquí estaré. Te prometo que la próxima vez va a estar mi toque. Bueno. Gracias, Soledad. No, por favor, a ustedes. De chiquito vivíamos en un pueblo, se llamaba en ese entonces Empalme de San Vicente, ahora se llama Alejandro Cor, donde nacimos, Aida y yo. Y era de chico, y me llevaban a un baile, tenía cinco años, para no dejarme en casa, solo. En ese entonces me podía dejar solo, pero mi mamá tenía miedo que me despertase, que no quedase nadie. El baile quedaba a tres cuadras de mi casa. Cuadras de campo, de pueblo de campo. Y entonces yo al día siguiente hacía la imitación de cómo bailaban los, la gente grande. Entonces yo una rata chiquita imitando, era, dicen que era gracioso. Un día tuve que acompañar a mi hermana Aida, a hacer unas grabaciones que tenía que hacer ella para una, unos avances para Radio Argentina, en aquel entonces se llamaba Radio Argentina, ahora la habrán cambiado, el lado es la misma onda, pero tiene otro nombre. Y entonces faltó un actor. Y mi hermana para no venir otro día, dice, Jorge, vos te animás. Y yo, qué sé yo, ya frunciendo todo lo que hay que fruncir, y bueno, y me dieron a leer. Entonces el director me miró como diciendo, este es un chico que va a ser un mazorquero. Y entonces ahí decía, entregate, Juan Cuello, que viene la partida. Y mi hijo dice, ¿y de dónde saca esa voz? Y quedé en el elenco. Bueno, yo adoro la radio, yo le tengo mucho cariño porque fue como mi mamá. La radio me enseñó mucho porque me enseñó tonos. Como no se ve, hay que darlo todo con la... No esas cosas de los galanes que hacen, porque te quiero, te adoro, me quiero morir, no me quiero morir, qué alegría, me saqué la lotería. Y todo esto, tú, 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 no. La radio, como yo sea personaje, es girar distintas cosas, de repente hacer un chico, de repente hacer un viejo, de repente, entonces hay que dar tonos. Porque los argentinos tenemos lindos tonos, sobre todo el porteño. De tantas, de oír tantas voces, a los famosos pregones de vacareza, ¿no? Una de las cosas que yo he disfrutado mucho fue la época de los cinco grandes del buen humor. Que es un recuerdo muy lindo, donde hicimos cosas que yo las veo ahora, y yo digo, ¿cómo podíamos haber hecho todo eso sin haber ido a estudiar nada, ni nada, nada, todo una gran intuición, una cosa espontánea y fresca. Además, bailar, cantar, porque ahí nos doblaban, todos éramos nosotros, salir a hacer montones de cosas. Y otra época fabulosa para mí fue la del Teatro Caminito. Gracias a Madanes, que siempre se lo agradeceré, yo soy muy agradecido, yo me di el gusto de hacer en el teatro todos los géneros, todos. Le falta hacer ópera nada más. Después se ha hice todo. He hecho zarzuela, he hecho comedia musical, he hecho drama, he hecho zainete, he hecho la rascada, la famosa rascada, que es salir en gira y trabajar aquí, mañana a 300 kilómetros, y dormir en una fonda de la estación. He hecho todo, 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 y entonces todo eso me sirvió mucho para foguearse, uno se foguea mucho. Y el teatro de revistas también, porque el teatro de revistas, yo siempre digo que el teatro de revistas hay que ganarse el público casi de entrada, porque los esque son muy cortitos, y el público no se ríe de entrada, no es toda una obra que tiene primer acto y segundo acto, no, no, ahí ¡pá! lo largas, si viene, viene, y si no, va a ir embora. Yo he creado personajes en mi vida de trabajo, observando, soy muy observador, yo miro, veo cómo habla, por ejemplo, si yo tenía que hacer un español, un gallego, un gallego de Galicia, pensaba en un tío mío que era de Galicia, otro era asturiano, pero no hablabas como el de asturiano, no habla como el de Galicia, y entonces una señora de barrio, de barrio que pega gritos y le llama al nene, ¡Nene! ¡Vení a tomar la leche! ¡Se me va a reventar a patada! ¡Porquería! Entonces yo oigo eso, y de ahí saco el personaje, y si esa señora grita así, después decir, ¡ay, Dios mío! Hay que dejarlo jugar, ¿qué quieres? Yo le digo así porque si uno me deja sin zapatillas, y pensaba, ¿cómo están las zapatillas ahora? Está todo tan caro. ¿La gente se reconoce en los personajes? Bueno, voy a contar una anécdota muy, 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 muy vieja mía. Yo salía de hacer la porota en el Canal 11, hace años, y me iba caminando por la calle Pavón para el lado de Entre Ríos, y sale una señora con soquetes, con unos, unos, este, chancletas, chinelas, no sé qué era, con un saquito, y media histérica, y con todos los ruleros puestos. Y dice, ¡Gerdito! ¡Ven a tomar la leche! ¡Venga para acá! ¡Venga! Y yo me quedé mirando así, ¡ay! Y me dijo, ¿quién está acá? ¡Ah, mire qué sorpresa! ¡Mire qué es loco! ¿Usted de dónde saca todas esas cosas? Y yo, y mirando, señora. Una vez estaba yo por la estación ahí, cerca de la estación 11, y había salido un disco de, de este chico que canta los boleros, el mexicano, Luis Miguel, creo que es, Luis Miguel, algo de Miguel, una cosa así. y ahí estaba una chica, que se ve pobrecita, que no, no debía tener un peso, y estaban esas casas que venden los, los casets, y la cara, yo hubiera querido tener una cámara, porque esa chica, la cara que ponía, lo cuento y me emociono ahora. Yo no lo puedo explicar así con palabras, pero ver esa chica, que era, esas cosas me emocionan, o un tipo, escuchando un tango, y esa cara que pone el porteño cuando escucho un tango, y esas cosas me emocionan, me emocionan las cosas pequeñas, no los dramones, esos dramones, no. Me gustaría hacer una comedia musical, donde me siento, es muy gratificante la comedia musical, ya oír la orquesta, ya para salir a cantar, y a bailar, y esa cosa rápida, y cosas así, eso es lindo. Por ejemplo, lo último que hice, fue la noche de la iguana, que me gustó mucho hacerla, pero fue un esfuerzo muy grande, porque morirse en escena, y morir pegado a la platea, no, no era morirse, muy bien logrado, la dirección, que la hizo hacer ahí, con su supecoraro, que lloraba, moco tendido, y yo era una angustia, y era una cosa que decía, esto es de mazoca, yo no, ¿cómo puedo estar? Yo todas las noches haciendo esto, y llorando todas las noches, porque yo, no hago los trabajos de taquito, los cómicos, los sentimentales, o los dramáticos, no, de taquito no, no, siempre lo hago, que lo siento. Creo que era ese viejo, de noventa y pico de años, el abuelo, que estaba medio gaga, que perdió la vista, que estaba despidiendo este mundo, entonces me angustiaba mucho. Sara Bianchi, nos van a invadir los muñecos, parece. Así esperamos, los estamos esperando, que lleguen. Efectivamente, la Dirección Nacional de Teatro, organizó el primer festival de títeres, a nivel nacional, Fiesta Nacional del Títeres, se llama, más todavía. Participan todas las provincias, casi todas las provincias, las que han podido organizar, el envío de un conjunto titiritero representativo, de esa provincia. Esta fiesta, se desarrolla desde el 15 de agosto, hasta el 24 de agosto. En la calle de los títeres, no podía ser otro lugar. Claro. No es cierto, tiene una magia especial. ¿Se puede hablar de títeres para niños, y títeres para adultos? En realidad, los espectáculos son para todo público, únicamente que por cuestiones horarias, algunos espectáculos, que pueden ser de carácter más experimental, más novedoso, con alguna técnica, no demasiado apropiada para el chico, entonces se han puesto a las 9 de la noche. O sea que va a haber tres funciones diarias. Exactamente. Si no me equivoco, y lo sé leer, a las 15, a las 18, y a las 21 horas. Exacto. con la entrada libre y gratuita. Sara, ¿cuántos años de experiencia con títeres? Sí. De mis 74, 50, y este año, uno, dedicados a los títeres. ¿Qué cosas puede decir un muñeco que no puede decir un actor? El títeres es tremendamente libre, atrevido, improvisado, de carácter cambiable, en el momento dice lo que se le ocurre, es auténtico además, es fiel a sí mismo, nace diablo, y es diablo toda la vida, nace santo, y no lo podés transformar en un diablo. Como nació, el títeres sigue siendo. El personaje es un don Juan, es el personaje que sea, es el hada buena, siempre se mantiene fiel. ¿Por qué en la actualidad los grupos jóvenes usan tanto el muñeco o los objetos en obras de teatro con actores o sin actores, solamente de muñecos? ¿Por qué toma tanto auge en este momento? Porque realmente creo que los títeres hemos llegado a la definición exacta de lo que es un títere. Es decir, el títer no es solamente un muñeco, es un muñeco, es una figura plana, es un objeto, es una forma, cualquier cosa, es decir, esto tuyo, si en este momento cobra vida y se mueve gracias a la mano del títeritero que le está dando vida y se te va para encima y te hace una cantidad de juegos, esto se transforma en un títere, claro, es una cosa viva. Me puede esconder. Te puedes esconder, te tapa, se enoja, se te viene encima, te ahorca, me enfuse. Cualquier cosa. Entonces, por eso es más amplia la definición actual de títere. Comprende cualquier cosa que cobra vida. Lo importante es que no sea enchufado, que no sea a cuerda, mecánico, con alguno de los sistemas mecánicos actuales, claro, electrónicos, como sea. ¿Cómo es la realidad del títere y de los titiriteros en el interior del país? Yo creo que en todo el país, no solo en el interior, es un, parte de una filosofía de vida bastante difícil de aceptar por el común de la gente, por otra parte, que te mira con cara extraña cuando te pregunta tu profesión y decís, titiritero, ¿no? Como si eso no fuera una auténtica profesión, si vos la encarás como tal, con un trabajo ¿algo te pasó con un pasaporte? Sí, me lo negaban que pusiera titiritera, en la época, hace de esto, en el año 42, pues, fijate, pero no andamos muy lejos de que todavía te nieguen, ¿eh? Cuando saqué el juiz, tampoco me querían poner titiritera como profesión, entonces, partimos de eso y ahí está toda la dificultad, el ser aceptados como otro género teatral dentro del gran género del teatro. Y fue una de las formas más antiguas. Pero sí fue, existió antes que el teatro, el teatro de títeres. El teatro de títeres del oriente fue la forma primitiva de teatro. Y ahí después derivaron todas las otras formas, pasó del oriente a occidente, a Europa, América, en América existió el títere antes de la llegada de Colón, pese a que algunos lo quieren negar pero nosotros lo defendemos. Hay, hay pruebas. Hay pruebas. De manera que no, no entiendo eso. Y bueno, esas dificultades están en el conseguir espectáculos, en conseguir incluso gente que quiera dedicarse a los títeres a veces. Ahora, por suerte, hay mucha juventud que está trabajando en títeres. Es notable la ujulina. Pero, con Mane Bernardo, ¿cuántos años cuando pedíamos a alguien que quisiera ser títeres no aparecía nadie? Nadie. No podía faltar el espíritu y la presencia de Mane Bernardo. Está totalmente. Y va a ver, va a tener un homenaje más que merecido. ¿Qué va a pasar el 15, ¿no? el 15 de agosto? El día que se inaugura la fiesta del títeres, vamos a abrir las puertas, no te digo que en óptimas condiciones porque no va a estar, pero las puertas se van a abrir del Museo Argentino del Títere que depende de la fundación que creamos con Mane Bernardo. en la casa donde ella nació que dejó parte de esa casa ella donada a la fundación para hacer el museo y la otra parte que hubo que adquirir gracias a nuestra queridísima vicepresidenta de la fundación Bianca Colonna que puso todo lo que pudo para pagar lo que había que pagar. ¿Qué se nuclea? ¿Qué objetos nuclea ese museo? Todo lo que nosotros a través de estos poquitos 50 años recogimos en nuestro andar por el mundo. Títeres conseguidos de muchas maneras, menos robados de todas. Intercambiados, comprados, a veces no comíamos un día para con eso poder comprar muñeco popular, títere popular de un lugar. Intercambiamos mucho con otros titiriteros otros generosamente los donaron y tenemos algunos que ya son de historia del títere en la Argentina. Bueno, en resumen, ¿qué cantidad de piezas aproximadas tienen? Tener tenemos 300. Uy, bueno. No sé cuántas vamos a exponer, pero... Esperemos que vayan a ver las 300 piezas y todos los grupos del interior e incluso un grupo español que se va... procedente de Barcelona, la fanfarra de Barcelona... Un estupendo grupo. ...que se va a presentar en esta primera fiesta nacional del día. Gracias, Sara. Gracias a vos, señor. Bueno, lástima que no vamos a Río Negro, Susana. Pero no es una cancelación, es una postergación. ¿Ok? Es una cancelación y... No, es una postergación. Pero yo te quería preguntar qué hacemos delante de este telón negro, vamos a sacar una foto 4x4, fondo negro. No, ya no, no nos saquemos más fotos, Susana, nunca más, salvo la del carneo, algún pasaporte. Pero en realidad, como Susana, bueno, pensamos en que todo teatro, los títeres están, ¿no? Es como... Como el inicio del teatro, ¿no? Y pensamos que los títeres debe ser algo que nosotros vamos a tener este programa. Y hoy empezamos con una especie de... ¿Cómo se dice? Introducción. De introducción. De introducción a lo que va a ser una gran fiesta del títeres. Bueno, después Marcelo Peralta le va a decir y antes le presentamos... Ah, y vamos a hacer una mesa redonda. Sí, sí, cómo no. Con titiriteros algunos del interior. Sí, que esté presente el interior también en la mesa. Y tal vez con muñequitos y todo. Bueno, vamos a presentar a un personaje que lo maneja, ya lo van a conocer a Marcelo Peralta, que se llama el idiota. No hay que sentirse... Música. 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 Han visto a Lidiotas y aprovechamos para invitarlos a esta fiesta nacional del títere que se va a llevar a cabo aquí en Buenos Aires entre el 15 y el 25 de agosto. Invitamos también a todos los titiriteros del país, del interior, donde no se han hecho selecciones, ya que se han hecho bastantes minifestivales y se están haciendo durante este mes de junio, para que envíen material aquí a Buenos Aires para poder ser seleccionados y participar de este festival donde van a trabajar titiriteros de todas las provincias y la compañía La Fanfarra de Barcelona. Así que los invito a enviar documentación a la calle Agüero 2502 y al teléfono 806-8288. Pueden ahí comunicarse con Adriana o con Raquel, con Marcelo también y le vamos a dar toda la información que tengamos sobre el festival. Muchas gracias y hasta la próxima. Entre duques y marqueses andaba la población, un pueblo de gente ruda que buscaba ser nación. Sobremonte se llamaba el marqués de esa ocasión. Virrey del Río de la Plata lo nombró el rey español. Os prometo todo, os prometo todo y os prometo que voy a ser el virrey más honesto, voy a ser el virrey más transparente, transparente voy a ser, transparente voy a ser, porque se va a notar todo lo que yo haga, que cuando lo haga lo vais a notar. Esta lluvia me ha encogido un poco la chaqueta y entonces estoy un poco constreñido y a mi ayudante también me demuestra el estado todo abierto, pero de cualquier manera esto le demuestra qué precariedad tenemos, qué humildes somos las autoridades. No tenemos nada donde caernos muertos y así terminaremos nuestra gestión. Entramos sin un centavo y nos iremos sin un centavo. Acabo de hacer toda la declaración de bienes, así que ya nada. Alguna casita en Punta del Este, alguna tontería, pero nada más que todo eso. Y como ustedes saben, yo estoy casado con una mujer rica, como casi todos los políticos argentinos que evidentemente tienen suerte y la verdad son unos cafés, unos cafés con leche, porque todas tienen mujeres con mucho dinero. Evidentemente yo no soy la excepción, aunque sea español. Les prometo que voy a sacar la humedad de Buenos Aires. Les prometo que jamás va a hacer frío en invierno. Les prometo que jamás en la vida va a arruinar una lluvia, un puto acto del mate, lo juro, lo juro. Con el río de la plata nació, en los rachos de Alamá y también la rama. Está el amor de la Alamá. Miren, no vamos riendo. Miren, no vamos riendo. Vamos a estar sufriendo. Sí, creo que esto fue una fiesta, de alguna manera, en un momento donde se habla tanto de la muerte de las ideologías. Los actores mostramos que hubo una ideología con respecto a algo y unas ganas de decir algo y de defender un lugar que amamos, en definitiva, que es el teatro. Y fue muy importante porque nadie le pagó a nadie, no había ningún partido político. Es simplemente por un ideal y por una cosa de ganas de defender un espacio que es el teatro. Y con respecto a mí, agradecida y emocionada de que me hayan dado este espacio, obviamente, como de ser y joven. ¿El mate qué simboliza hoy por hoy? Simboliza un espacio de defensa, creo, y un espacio para pensar. Creo que lo que está defendiendo el mate, en definitiva, es esto, es el espacio de pensar. De determinadas maneras, bueno, con el petitorio, era muy largo como para que se cuente todo, pero de alguna manera los espacios de teatro, la subvención del teatro, porque de alguna manera hay un montón de gente joven, por ejemplo, que genera proyectos de teatro cuando popularmente se dice, ay, bueno, porque las obras me aburren, pero hay un montón de gente joven que quizás tiene otras expresiones artísticas y otras ganas de decir otras cosas, pero donde los seguros de sala son carísimos y donde no se puede experimentar. Me parece que es importante lo que se les ha entregado, que es un proyecto que se estuvo gestando dentro del mate sobre propuestas para el área de teatro, la actividad teatral en la Ciudad de Buenos Aires para las próximas autoridades que van a salir de las elecciones de este mes. Así que en ese sentido, que un sector de la comunidad que tiene que ver específicamente con la tarea teatral haya hecho o desarrollado este evento para entregarles a los futuros candidatos ideas y necesidades que atraviesa la gente del teatro y lo que puede hacer el teatro a la ciudad de Buenos Aires, me parece muy valioso. ¿Cuál será la naturaleza de este acto? Me pregunto yo. La naturaleza de este acto, por las dudas que ese funcionario municipal no lo tenga claro, se la voy a decir. La naturaleza de este acto es la naturaleza de la defensa de nuestra cultura y de nuestro teatro. ¡Cállate! 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 Bueno, comenzó la cuenta regresiva. El 6 de julio a las 16 y 30 y a las 18 según la región del país, comienza... 100 ciudades cuentan su historia. Y la Capital Federal también cuenta su historia. Y específicamente, aquí tenemos a Adriana Grimbert, de Balvanera, que nos va a hablar sobre este proyecto. ¿Y qué es lo que Balvanera va a contar? Bueno, la historia que vamos a contar está basada sobre todo en los mitos de Balvanera, en los personajes. Por eso se llama Espíritus de Balvanera. ¿Cuáles son esos mitos? Si vos caminas ahora por Balvanera, hay millones de edificios que te remiten algo. Empezando por el Congreso, siguiendo por el Abasto, siguiendo por el Espineto y desde ya la Plaza Miserere. Balvanera fue llamada... Balvanera, nadie sabe o algunos saben que es Once. El Once es Balvanera. Que Plaza Miserere es de Balvanera. En realidad, cuando uno va al barrio dice, voy a Once, o voy a Plaza Once, jamás dice Balvanera. La iglesia de Balvanera fue fundada como se fundaban los barrios antes, digamos. Fue fundada con el beneplácito de don Antonio Varela, que en realidad es Miserere. Y fue fundada porque él era de Balvanera. Y en Balvanera habían encontrado un ladrón. Salió corriendo porque lo venían buscando. Y en Balvanera, en España, en la provincia de La Rioja, encuentra la imagen de una virgen adentro de un árbol. Y a partir de este encuentro, este hombre empieza a hacerle un altar y la gente del pueblo empieza a concurrir y se convierte en la virgen de los pecadores. O sea que la virgen de Balvanera, que reina, digamos, en el barrio, que de alguna manera era la manera en que se fundaban los barrios. Se armaba una catedral y alrededor de eso se armaba el barrio. Y Miserere, o sea, don Varela, un español de 28 años muy rico que vino acá a la Argentina, vaya a saber corriendo de dónde, produce el barrio, digamos, a raíz de que pone su dinero para fundar esta catedral. Estas historias que yo cuento de manera cronológica, en la puesta, no van a aparecer de la misma manera. Nosotros, nos inspiró más la idea de ir contando esto de los espíritus, del espíritu reinante de la época, hasta nuestros días. ¿Quiénes participan, Adriana? Participa el barrio. ¿En qué forma? Participa... ¿En qué forma y cómo llegó, digamos? Llegan a partir de convocatorias en el diario Barrial, el damero, que es un diario maravilloso del barrio, que cuenta la historia del barrio, precisamente. Tiene esa característica. Y llegan por convocatorias que, por suerte, fueron saliendo en el diario, que fui difundiendo. Todo lo hicimos con mucha velocidad, porque la idea es anterior a que la gente estuviera movilizada. Y hay 100 personas que pertenecen al barrio, entre actores, músicos, acróbatas, zanquistas, escenógrafos, vestuaristas. Todo el equipo se formó a raíz de las convocatorias para espíritus de Balvanera. Ahora, ¿vos sentís que el barrio, además, está pendiente de esto, está informado de esto, de que se va a hacer...? Más o menos. Más o menos. No todavía. Todavía no hay una difusión muy grande. Yo creo que el gran impacto se va a producir después de la convocatoria. La gente que vino, vino a participar. La gente es de Balvanera. Ese grupo de 100 que somos, entre equipo técnico y equipo actoral o artístico, somos gente del barrio. El escritor es Rubén Doresky y el guionista, perdón, el músico es Coco Romero. De manera que la obra en sí va a salir al barrio, va a ir a buscar al barrio. ¿Y cómo? ¿Dónde lo van a representar? Porque vamos a salir con una murga. Ajá, ¿de dónde dónde? Entonces nos vamos a ir a recorrer desde enfrente de Balvanera, porque fue el lugar que conseguimos. Justo enfrente de Balvanera, Balvanera termina en la calle Callao, sería de Callao para el lado de Río Bamba. Conseguimos que nos den un lugar y generar un espacio teatral en Callao, pero hacia el lado de Rodríguez Peña. De manera que ese es el punto de partida. Nos vamos a ir con la murga hasta Plaza de Miserere. Y en Plaza de Miserere se organiza la primera etapa de la puesta. Bueno, ¿qué tal el programa hoy? Interesante lo de Sarabianqui, ¿no? Ustedes saben que en agosto, en la Fiesta Nacional del Títere, vamos a inaugurar el Museo Argentino del Títere, que es una fundación que se llama Sarabianqui y Manuel Bernardo, que son las grandes, o dos de las grandes titiriteras de este país. Bueno, recordemos que el fin de semana este vamos a Formosa, vamos allá a filmar el programa próximo. Vamos a ver cómo resulta con todos los formoseños y con la actividad que hay en Formosa. Y fue interesante lo del mate también. Esperemos que a través de este programa podamos apoyar todas las iniciativas que tenga la actividad teatral de Buenos Aires, desde el mate o desde cualquier otro sector, ¿no? Bueno, gracias por la atención en este programa y esperemos que sigamos creciendo con esta actividad de informar, reflexionar y tratar de tener todos los temas posibles en este espacio llamado Todo Teatro. Nos vemos en Formosa en el próximo programa. El programa de Salud Trabajamos por la cultura de un Activo de la Armada embrace Argentina Nueva, Secretaría de Cultura de la Nación.